¿De qué se admiran de mí, siendo borracho de noche y día? ¿De qué se admiran? ¿De qué cuiden su vida y dejen la mía? A nadie le importa si yo ando tomando vida como viva, al fin que la vida es mía No habrá quien le duela más que a mi madre, que soy sangre de su vida ¡Ay, qué admiración! Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Si ando borracho, es mi bebé Por culpa de esa mujer Será mi destino vivir en cantinas, porque ya no hallo ni cómo hacer ¡Ay, qué admiración! Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte ¡Complacido! ¡Complacido!